Amor terminado Que me sigues gustando Que es más de lo que un día Yo había soñado Siento el alma Ves cuando siempre hablo de ella Yo la neta quiero verla Como si fuera una estrella Sabes que me tienes loco Que me sigues gustando Que es más de lo que un día Yo había soñado Chiquitita hermosa No te vayas de mi lado por favor Quédate conmigo Un momento Me estoy enamorando Cada día más de ti mi amor Porque la neta Yo si te amo Y somos Nuevo prestigio Ahí te va chiquitita Siento en las nubes Como siempre hablo de ella Yo la neta quiero verla Como si fuera una estrella Sabes que me tienes loco Que me sigues gustando Que es más de lo que un día Yo había soñado Chiquita hermosa No te vayas de mi lado por favor Quédate conmigo Un momento Me estoy enamorando Cada día más de ti mi amor Porque la neta Yo si te amo Yo si te amo Yo si te amo